¡Poner trampas! ¡Hay que poner trampas! ¡Muerto! ¡Poner trampas! ¡Muchos! ¡Poner trampas! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Eso son todos? Sí. No, no, no. 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 Parece que me perdí la diversión. Sí. A la otra. Yo manejo el camión. Y tú matas freakers. Sí, hermano. Ok, déjalo por allá. Ok, déjalo por allá. Bien, de acuerdo. Ok, ya está. Regresa al campamento. Te veré allá. Está bien. oye, oye, eh, muchForce. Oye, 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 Guzman, conduce con cuidado. ¿Y qué crees? ¿Que me voy a prender fuego? ¿Tú?